Hoy vamos a ver, hoy quiero hablar de un primer y gran paso al ministerio. Podemos hablar de muchos, pero voy a hablar de uno solo. El primero y gran paso al ministerio. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el ministerio? ¿Usted qué me dice? ¿Qué es el ministerio? Porque acá estamos dando escuela de ministerio, pero usted tiene que saber qué es el ministerio. No estoy hablando del ministerio Águila Visión. ¿Qué es el ministerio? Hoy vamos a hablar del primer y gran paso al ministerio. ¿Qué es el ministerio? En el gobierno hay el ministerio de salud, el ministerio de economía, el ministerio de trabajo, el ministerio de educación y el ministerio, el ministerio, el ministerio. Es exactamente lo mismo. Lo trae a lo espiritual que es el ministerio. Una sola palabra me tiene que decir. Una sola palabra. Esa es la palabra. Servicio. Ministerio quiere decir servicio. Y usted habrá oído un refrán en el mundo que dice, usted sacará sus conclusiones, el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Es así? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? El que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Es así? ¿Es así? O sea, que el que está viviendo en esta tierra y no está sirviendo, en realidad no sé para qué vive, porque está ocupando aire que otro podría respirar, tierra que otro podría ocupar. Está viviendo y no está cumpliendo la función para lo cual Dios lo trajo al mundo, para servir. O sea, que aquellas personas más allá de que sean cristianas o no, si no están sirviendo, verdaderamente no sirven para vivir. Porque nadie puede ser tan egoísta en esta vida como que no le importe, por lo menos, hacerle bien a una persona aunque sea en el mundo. ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a hablar del primer paso y gran paso al ministerio. Para esto vaya conmigo a Proverbio 23, 26. Este es el versículo central. Proverbios 23, 26 y dice la palabra. ¿Listo? Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Usted descubre algo allí? ¿Qué descubre? No, bueno, sí, ya está. ¿Sí? No es esa la clave. ¿Dónde está la clave? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si usted puede subrayar eso, hágalo, dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, quiero que entienda esto, la clave está en hijo mío. Esto quiere decir que cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, le está pidiendo la entrega, la rendición del corazón completo. Y cuando hablo de la rendición completo, y cuando hablo de la rendición completo del corazón, me refiero a toda su voluntad humana. No se lo está pidiendo al inconverso, se lo está pidiendo al hijo de Dios. Cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, no le está diciendo al inconverso, al que no le conoce al Señor, sino que ya el Señor está haciendo un pedido más profundo, al que ya es de él, al que le pertenece. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿por qué sabemos esto? Muy simple. Porque cuando una persona nueva llega al Señor y pasa a hacer su decisión de fe, sin entender mucho, o entendiendo poco, o no entendiendo nada, porque algunos pasan medio obligado porque algunos los trajo, o si no, la persona que está al frente dice, pase, pase. Entonces, para quedar bien, por cortesía, pasa, pero ojo que algunos no entienden qué es lo que hacen. Otros entienden a medias y otros entienden un poquito más. Pero entre tanto y en cuanto la persona hizo su decisión de fe, eso no significa que ya su vida cambió. ¿Me está entendiendo? Va a volver a su casa, con Cristo en su corazón, pero capaz que el que fuma va a seguir fumando esa noche. Capaz que el que ve películas malas, capaz que esa noche vuelve y se prende en una. Capaz que no. Pero ese momento de oración, digamos que no le cambió en gran manera el entendimiento a la persona. Porque recibió a Cristo, pero no conoce la palabra. Ahora, cuando esa persona empieza a tener un crecimiento en Dios, es el momento donde el Señor le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y ya se lo está pidiendo de una manera completa, ya se lo está pidiendo de una manera comprometida, ya se lo está pidiendo de una manera definitiva. Decidiste por mí, ahora tu vida es mía. La voy a manejar yo. Porque convengamos que cuando hemos recibido a Cristo, sí, muy lindo la paz, todos nos vamos contentos, gozosos, pero seguimos manejando muchas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Porque como no hemos entendido y no conocemos toda la palabra, entonces seguimos determinando cosas de acuerdo a nuestra voluntad humana, hasta que verdaderamente la palabra de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor dice acá, dame, hijo mío, tu corazón, ya está haciendo el pedido al ministerio. ¿Qué es el ministerio? Servicio. Eso quiere decir, eso quiere decir, que todos absolutamente, sin excepción, tiene que servir. Y cuando digo servir, no digo que todos van a ser apóstoles, no digo que todos van a ser evangelistas, pastores, ni profetas, ni maestros. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tendrá que servir a Dios conforme a los dones, a los talentos que Dios ha depositado en su vida, que obviamente usted los va a ir descubriendo en el andar con Dios. Pero acá comienza el compromiso, acá comienza el llamado al ministerio, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón. No es el llamado general a la salvación, es el llamado más profundo a pertenecer al servicio de Dios. ¿Me va siguiendo? Ahora, vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 8, y acá vamos a ver algo que tiene que ver, tres cosas que quiero marcar en este paso al ministerio. Después que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, hay tres pruebas que Dios va a hacer con ese hijo. Tres pruebas que Dios va a hacer con ese hijo. Entonces, cuando hablo de prueba, significa que Dios va a probar la vida de ese hijo al que le pidió el corazón. ¿Listo? Deuteronomio 8, dice, versículo 2 en adelante. Y dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto. Subraye estos 40 años en el desierto, aquellos que pueden subrayar. Siempre me va a oír decir lo mismo, aquellos que pueden subrayar, porque sé que hay gente que no le gusta o no puede subrayar la Biblia, porque todavía tiene prejuicios, todavía está atado espiritualmente a conceptos que no son reales. Entonces, aquel que lo puede subrayar sin prejuicios, hágalo. Entonces dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto. La palabra desierto es muy importante en el ministerio. ¿Para qué? Para humillarte, para probarte, subraye la palabra probarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón. ¿Para qué Dios te pide el corazón? Para saber lo que hay en tu corazón. Pregunto, ¿él no lo sabe ya? ¿Él no lo sabe ya? Entonces, ¿para qué nos tiene que probar para saber lo que hay en nuestro corazón? Si ya lo sabe. ¿No podemos ahorrar ese paso? No, porque ese paso es para nuestra formación. ¿Me va siguiendo? Entonces dice, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná. Fíjese, el mismo Dios que en un tiempo va a permitir que escasee el alimento, es el mismo Dios que después se lo va a suplir de una manera abundante. Él es el que hace absolutamente todas las cosas y todo está bajo su control. Entonces dice, para hacerte saber que el hombre, pero creo que me salté, te sustentó y te sustentó con maná comida que ni tú, ni tus padres habían conocido. ¿Sabe qué significa eso? Que en este tiempo también Dios va a traer a su vida comida que usted nunca conoció. Y se lo digo por experiencia. Para hacerle saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni se hinchó tu pie en estos 40 años. Qué hermoso, ¿no? ¿A cuánto se les hinchan los pies? Y algunos ya empiezan. Sí, son problemas de riñones porque se me hinchan los pies. Porque son problemas de esto, mucho líquido. Cada uno empieza. Esta gente por 40 años nunca supo lo que es una hinchazón de pie. ¿Cuántos acá no saben lo que es una hinchazón de pie? Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Che, ¿pero es verdad o está mintiendo? Nunca en la vida se le hinchó el pie. ¿Cuánto iba a seis? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete. ¿Qué quiere que le diga? Esto me huele a... Las mujeres que usan taco, ¿nunca se le hinchó los pies? Bueno. Nunca se le hinchó los pies a esta gente. Qué bárbaro, ¿no? ¿Dónde quedé? Versículo cinco. Reconoce también en tu corazón que como el hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina a ti. Guarda, pues, los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y reverenciándolo, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos y fuentes de manantiales que brotan por vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de viña, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Escuche. Tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada faltará en ella, tierra que lleva hierro en sus piedras y de sus montes sacarás cobre y comerás hasta saciarte y alabarás el Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero quiero volver a este versículo, al 2. Y dice, Acuérdate de todo el camino por donde te trajo el Señor tu Dios. Ahora, ¿de qué camino está hablando? ¿Cuál es el camino del que nos tenemos que acordar? Porque bien sabemos que la vida que cada uno ha llevado sin Dios es un camino en el que la mayoría quisiéramos todos olvidar, ¿verdad? Porque la vida no ha sido buena, ha sido desastrosa, ha tenido consecuencias terribles, hasta que llegamos al camino del Señor. Ahora, pero dice, Acuérdate de todo el camino, ¿dónde voy? Versículo 2. Acuérdate de todo el camino por donde te ha tratado, por donde se te ha traído el Señor tu Dios. Pregunto, el camino que vivimos sin Dios, ¿también lo tenemos que recordar? ¿También nos trajo Dios por ese camino? ¿No? Ay, ay, ay. Dice, Acuérdate de todo el camino por donde tu Dios te ha traído. Pregunto, todo lo que hemos vivido sin Dios, ¿también tenemos que acordarnos? ¿Sí o no? ¿Levanten la mano los que dicen sí? ¿Levanten las manos los que dicen no? ¿Los que dicen no sé? Mire, una dice no sé. Muy bien. Capaz que es la más honesta, la que dice no sé. Acuérdate, acuérdate, tenemos que hacer memoria de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Acuérdate. ¿Tenemos que acordarnos de todo? ¿Por qué acá dice acuérdate de todo el camino y después leemos otra parte donde dice olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Al final, ¿nos olvidamos o los recordamos? Pareciera que la Biblia se contradice, pero la Biblia no se contradice. Cuando dice que debemos olvidar todo lo que quedó atrás, está hablando de ese perdón que hay que soltar sobre todo lo que fue nuestra vida dolorosa. Ahora, pero una vez que usted ha perdonado y ya no hay odio ni dolor en su corazón, usted va a recordar todo lo que vivió de una manera totalmente sano y con una madurez de la que usted habrá adquirido experiencia para poder ayudar a otros. ¿Por qué se nos exhorta a recordar o acordarnos, mejor dicho, de todo ese camino? Porque la Biblia nos prohíbe en cierta manera olvidarnos de donde el Señor nos sacó. Usted no se puede olvidar de donde el Señor le sacó. ¿Por qué no podemos olvidarnos? Para no volver a caer en el mismo lugar. Para que siempre le demos gloria y honra a Dios que Él es el único que pudo sacarnos de esa situación. Que nadie humanamente puede sacarnos de una situación sino sólo el Señor. Para que cada vez que lo recordemos ¿qué tenemos que hacer? Darle gloria, honra y gratitud al Señor. Por eso usted dirá me acuerdo aquellos años que mal que vivíamos. Pero usted viene al presente y usted ya no está viviendo como vivía esos años. Entonces cuando usted está recordando que está haciendo le está dando gloria a Dios. Pero mire este es el punto en el que me quiero detener. Dice acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor estos 40 años en el desierto. Y ponga atención acá. Estos 40 años en el desierto. ¿Qué es un desierto? Eso hablando en lo geográfico y en lo espiritual. Soledad, vacío, aflicción, formación. Bueno, ¿cuántos años el pueblo de Israel estuvo en el desierto? ¿Seguro? ¿Por qué estuvo 40 años? Y ponga atención a lo que vamos a hablar sobre el desierto. Primero. Anote Proverbios 21.2 también. Recuerda, el primero fue Proverbios 23.26 que fue la base. Después de Euteronomio 8 del 2 al 10. Proverbios 21.2. Fíjese lo que dice Proverbios 21.2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa el corazón. ¿Qué quiere decir el término pesa? Prueba el corazón. A todo ser humano a todo hijo de Dios cuando hablamos de nuestro camino siempre decimos que nuestro camino es bueno y es recto. ¿Pero qué dice la Biblia? De acuerdo a nuestra propia opinión. Pero el Señor pesa el corazón. ¿Qué significa? Pesa lo prueba. Va a probar si en verdad nuestro camino es tan recto como decimos que lo es. Ahora, dicho esto, escuche. Dentro de este primer y gran paso al ministerio hay tres puntos que son muy importantes. Primero, viene la prueba del tiempo. Dios va a probar nuestro tiempo. Y es muy importante que usted entienda lo que esto significa. Mire, cuando usted chequeó su corazón y usted mismo se comprobó que en verdad ama a Dios, que en verdad su vida fue transformada por Dios, es el momento donde usted voluntariamente y por amor le empieza a dedicar tiempo al Señor. No le dedica tiempo quien no le ama, no le dedica tiempo quien no le sirve, no le dedica tiempo quien no valora verdaderamente esta salvación tan grande que el Señor ha traído a su vida. ¿Me va siguiendo? Por eso usted va a ver gente que viene una vez cada tanto cuando ya no sabe ni a dónde ir y está aburrido y no sabe qué hacer entonces ahí se acordó que era día de reunión y viene un día la reunión. No sirve, no sirve. Entonces lo primero que Dios empieza a probar en su vida y en la mía es la prueba del tiempo. dices que me amas vamos a ver cuánto tiempo me dedicas dices que me amas que valoras mi salvación vamos a ver cuánto me sirves vamos a ver cuánto te comprometes conmigo y mi servicio vamos a ver qué tiempo de tu vida me dedicas entonces ahí empieza la prueba de tiempo y el tiempo está muy relacionado al tiempo del desierto y quiero que ponga atención a esto el tiempo del desierto es un tiempo de formación para salir aprobado de ese lugar un lugar donde solamente interviene Dios y usted y en esos momentos de desierto es donde cada uno va a probar su fe nadie puede ayudarle a usted en los tiempos del desierto nadie puede ayudarme a mí en mis tiempos de desierto porque los tiempos de desierto sirven para que cada uno pelee por su propia fe por eso dice el Señor tienes tu fe tenla para contigo en el desierto no se puede pelear con fe prestada en el desierto hay que pelear con la fe propia es una batalla que cada uno la tiene que pelear cuando entra al desierto no puede un esposo pelearla por la esposa no puede una esposa pelearla por el esposo no puede un padre o una madre pelearla por los hijos no pueden los hijos pelearla por los padres ¿me está entendiendo? en el desierto se pone a prueba la batalla de nuestra fe hay que pelear con la fe propia y acá dice la Biblia escuche que los llevó al desierto para probarlos ¿dónde se prueba en el desierto? ¿cuáles son los tiempos de desierto? una pregunta segunda pregunta ¿cuánto tiempo duran el desierto? tercera pregunta ¿cuántas veces vamos a entrar en un desierto? ¿quién pone tiempo al desierto? ¿lo pone Dios o lo pongo yo? ¿quién pone el tiempo en el desierto? ¿Dios o yo? ¿quién dice Dios? ¿quién dice Dios? ¿uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿quién dice yo? Pregunto ¿el pueblo de Israel quiso estar 40 años en el desierto? Entonces le voy a decir algo el tiempo de desierto para el pueblo de Israel lo había determinado Dios Dios solamente en el desierto tenían que estar 40 días ¿oyó eso? no estuvo no estuvo en los planes de Dios que el pueblo estuviese 40 años y que finalmente entraran dos nada más a la tierra prometida y que en el desierto quedaran todos aniquilados no fue Dios quien puso el tiempo de 40 años el tiempo de Dios fue 40 días ¿lo leyó? ¿sabía usted que era 40 días no 40 años? vio que hay que leer la Biblia ¿no? hay que leer palabras ¿cómo es posible que yo leo lo que usted no lee? dígame tiene que leer pero a causa a causa de la rebeldía de los caprichos de no glorificar a Dios vino la consecuencia y su rebeldía su terquedad su desobediencia va a hacer que el tiempo del desierto se prolongue donde el único responsable de prolongar su tiempo en el desierto será usted porque fue tanta la rebeldía del pueblo que el Señor dijo me han hartado por cada día de desierto va a ser un año entonces 40 días y cada día Dios dijo en castigo en consecuencia por su rebeldía dijo cada día va a ser para ellos un año por eso terminó siendo 40 años lo que debió ser 40 días por eso cuando usted se fije en un mapa bíblico usted va a ver también eso tiene que aprender a estudiar los mapas bíblicos usted va a ver en un mapa bíblico el circuito de lo que fue el desierto y estaban dando vuelta en el mismo lugar iban y venían en el mismo lugar 40 años lo que debió ser 40 días entonces el Señor dijo en castigo por su rebeldía cada día va a ser el equivalente de un año y lo que debió durar 40 días se convirtió en 40 años fíjese que terrible entonces ¿quién pone el tiempo en el desierto? Dios o yo cada uno experimenta un desierto de una manera diferente pero en definitiva la experiencia termina siendo la misma tener un encuentro directo y personal con el Señor ahora exactamente ahora fíjese usted tiene que saber que en el desierto así como va a ser probado pero también va a ser provisto porque el Señor no es que va a permitir que meta que lo entre en el desierto y usted quede digamos hambriento hasta morir que le queden las venas pegadas a la piel y a los huesos obviamente esas cosas no van a pasar porque también Dios se encarga de proveer como Dios lo hizo en el desierto con esta gente que les daba comida y veían los milagros de que la ropa no se envejecía el calzado iba creciendo con el pie cuántas maravillas y ellos lo glorificaron a Dios no lo glorificaron al contrario todos los días era queja y lamento queja y lamento queja y lamento eso hizo que Dios dijera basta no estás aprendiendo la lección que quiero que aprendas entonces cada día de desierto va a ser un año por eso se convirtieron en los 40 años ahora bien ¿de quién depende el tiempo del desierto? y en cierta manera de cada uno de nosotros porque si en ese tiempo de desierto nosotros tenemos un espíritu sensible y dócil a ser enseñado por Dios más rápido vamos a salir de ese tiempo de desierto y no sólo que vamos a salir más rápido sino que vamos a salir con una lección aprendida vivida y eso nos lleva a otro nivel de crecimiento de madurez y de autoridad pero que usted va a tener que atravesar el desierto lo va a tener que atravesar lo puede atravesar de buena voluntad o lo puede atravesar con bronca con queja con odio usted escoge pero que lo va a meter lo va a meter ahora ¿cuánto tiempo va a demorar? depende de usted depende de usted ahora no se trata que cuando usted está atravesando el desierto y diga ¿y aquí ando atravesando un desierto? y ponga cara como de muerto ¿para qué? ¿vio? porque algunos cristianos son así quieren quieren mostrar como que son los únicos que les pasa todo en la vida ¿verdad? mal le diría si usted está atravesando un desierto como que nadie se tiene que dar cuenta porque si alguien se da cuenta entonces hermanito ¿qué te pasa? y ahí usted se empieza a victimizar y eso es lo que no glorifica a Dios ¿cuándo usted tendrá que dar el testimonio cuando haya salido victorioso del desierto? ¿verdad? entonces ¿quién pone el tiempo en el desierto? o sea que si usted en el desierto le agradece al Señor más rápido va a salir ahora ahora si en el desierto usted le dice pero Señor ¿por qué me pasa esto? ¿por qué no lo metiste a otro no a mí? entonces si usted se empieza a quejar y no ve la gloria la grandeza que Dios le quiere mostrar peor va a ser porque más tiempo le va a llevar entonces usted entienda ¿quiénes son los únicos dos que vivieron para contarla y para cumplir el propósito y ver la tierra prometida? solamente dos solamente dos hombres que le agradecieron a Dios y reconocieron su mano de poder los otros quedaron todos tendidos en el desierto entonces ¿también hay gente que no sale del desierto? sí efectivamente hay gente que no sale del desierto ¿cuál es la gente que no sale del desierto? y la que espiritualmente va a quedar muerta en un lugar donde solamente estaba de paso el desierto no es para quedarse es para cruzar no es para quedarse es para cruzar ahora ¿por qué muchos quedaron tendidos en el camino? precisamente porque no glorificaron a Dios y quizás que en el desierto fue donde más milagros vieron la nube que los acompañaba la columna de fuego que los acompañaba escúcheme la nube se movía y la columna de fuego se movía caminaba a la par de ellos o sea ¿quién hace esas cosas? ¿usted ha visto alguna vez una columna de fuego caminar al lado suyo? ellos lo vieron o sea ¿se da cuenta que no valoraron absolutamente nada? cuando un cristiano no valora nada ahí es donde se queda tendido en el desierto porque algo tiene que haber hecho Dios en su vida para que usted de por vida lo valore algo por lo menos una vez y que digo una vez por decir una vez pero usted y yo sabemos que Dios no ha hecho una vez ha hecho miles de veces algo en nuestras vidas pero así haya hecho una sola vez algo esa vez es más que suficiente para vivir agradecidos a Dios por eso dice acuérdate del camino por donde te trajo ni usted ni yo nos podemos olvidar de lo bueno que fue el Señor en el camino en que nos trajo ahora bien dije prueba de tiempo Dios va a probar el tiempo que le damos porque cuando una persona fue llamada al ministerio fue llamada al servicio ya se tiene que olvidar de las excusas vio como cuesta decir amén no se tiene que olvidar de las excusas pero por qué respóndame si es que puede porque es mucho más fácil cumplir con algo que a la carne le deleita que cumplir con lo que Dios nos está demandando porque es más fácil quedar bien con nosotros mismos dándole el gusto a nuestra carne y cuando hablo de gusto no estoy hablando de algo que sea pecaminoso estoy hablando de algo bueno pero que a lo mejor ese mismo momento Dios me lo demandó pero desobedecía a Dios por darme el gusto a mí misma me está entendiendo entonces por qué es más fácil darle el gusto a la carne que obedecer una demanda de Dios contésteme si puede si mire si la carne fuera débil ya estaría sujeta a la voluntad del espíritu ¿sabe por qué? porque dice la Biblia que hay que aprender a hacer lo bueno hay que aprender mientras que lo malo está en nuestra naturaleza permanentemente al mal no hay que aprender a hacerlo fluye solo pero hacer el bien hay que aprender y encima si a esto le sumamos que no tenemos voluntad para aprender a hacer lo bueno lo que corresponde lo que es justo delante de Dios estamos fritos ¿me está entendiendo? entonces Dios va a probar el tiempo que le estamos dando en ese llamado al ministerio entonces cuando usted ya fue llamado y Dios le dijo dame hijo mío tu corazón y usted se lo entregó se lo voy a decir claro usted no se puede andar haciendo el loco ni la loca porque ya tomó un compromiso con Dios por eso es que algunos ahora van a empezar a ser más exhortados que antes porque algunos están haciendo los locos con Dios ¿me está entendiendo? y ya tomaron un compromiso con Dios pero algunos parece que todavía no se han dado por enterado entonces desde el momento en que el Señor le dijo dame hijo mío tu corazón cuando dice hijo mío no está hablando con uno nuevito que acaba de rendir su vida a Cristo ya está hablando con un hijo dame hijo mío tu corazón y usted tiene que saber que cuando usted le da su corazón a Dios se lo da ciento por ciento no toma señor voy a agarrarlo de esa punta que de esta punta lo agarro yo se lo dio ¿alguno todavía lo tiene de una puntita agarrado? si lo tiene agarrado de una puntita es mentira que se lo entregó el señor y algunos se ríen porque decir que lo tienen agarrado entonces Dios va a probar el tiempo no puede ser el mismo el tiempo de un hijo de Dios que de alguien que simpatiza con Dios no puede ser el mismo tiempo con Dios de aquel que le ha entregado su corazón a Dios que de aquel que todavía está por ver qué va a hacer de su vida ¿me está entendiendo? ponga cuidado en eso segunda prueba que Dios va a hacer en los hijos llamados al ministerio Dios va a probar mis motivos mis motivaciones Dios va a probar mis motivos por eso acá le dijo al pueblo Dios te hizo pasar 40 años por el desierto para saber si ibas a obedecer o no sus mandamientos entonces Dios tiene que probar sus motivos y los míos Dios tiene que probar cuáles son sus motivos al estar acá sentado esta noche Dios tiene que probar las motivaciones que usted tiene en su corazón ¿por qué está en la congregación? ¿por qué está esta noche? porque ya terminó las clases y quiero ver si la pepa va así nos vemos más seguido en la iglesia ¿cuáles son los motivos que me trae? porque quiero que Dios aumente mi prosperidad porque quiero que Dios me sane ¿cuáles son los motivos? Dios tiene que probar nuestros motivos por eso hay gente que pide y no recibe porque sus motivaciones están equivocadas están erradas están desviadas usted tiene que saber que cuando se hace un pedido de oración y los motivos son errados Dios no puede conceder algo que no está alineado a su palabra Dios no puede responder no puede avalar algo que no va directamente relacionado a lo que dice su palabra ¿me está entendiendo? entonces ¿qué es un motivo para usted ¿qué es un motivo? cuando usted exhorta un hijo y le decime decime ¿con qué motivo hiciste esto? ¿por qué motivo hiciste esto? ¿intención causa ¿qué cosa? ¿qué dijo por ahí? ¿qué es un motivo? no, no estoy hablando de un motivo general el término motivo ¿qué es un motivo? una motivación bueno ¿qué es lo que te moviliza? todos tenemos motivos en la vida todos tenemos motivaciones pueden ser buenas o pueden ser malas pueden ser acertadas o pueden ser equivocadas pero todo el mundo tiene motivaciones y no en todas las motivaciones está la presencia de Dios por eso hay motivaciones que van a dar malos resultados porque obviamente hay ausencia hay carencia de la presencia de Dios entonces Dios también va a probar mis motivos sus motivos Dios los tiene que probar constantemente porque puede que en un momento los motivos sean buenos pero ¿qué pasa si en el camino esos motivos se desvían? entonces vuelvo ¿qué son los motivos? cuando usted está motivado a hacer algo ¿cómo se llama eso? que en realidad le digo hay cosas que no se hacen por motivación es más un cristiano no debiera vivir por motivación sino por convicción son buenas las motivaciones pero no podemos vivir permanentemente de ellas porque un cristiano que se acostumbra a vivir de motivaciones el día que verdaderamente no las tenga ya no va a funcionar entonces usted tiene que saber que como cristiano tiene que cumplir su función no porque esté motivado alguien lo motive más allá de que la motivación sea buena y que la naturaleza humana la necesita pero cuando usted entiende lo que significa ser un hijo de Dios no tienen que ser las motivaciones la que nos mueva sino la convicción que nos da el Santo Espíritu de Dios porque si no con ese criterio y el motivado ofrendaría y el que no está motivado nunca ofrendaría el motivado serviría y el que no está motivado nunca se congregaría entonces que es una motivación un motivo aunque le vuelvo a repetir todo el mundo tiene motivos y tiene motivaciones ¿sabe lo que es? es el impulso interno que produce una acción externa eso es un motivo un impulso interno que produce una acción interna ¿entendió lo que dije? es un impulso interno que va va a producir una acción externa ahora si en esos motivos está Dios está el Señor bueno esos impulsos siempre van a ser favorables a todo lo bueno que debamos hacer para Dios si en esos impulsos nada tiene que ver el Señor y todos los impulsos son meramente humanos carnales animales y diabólicos espere cualquier cosa ¿me está entendiendo? por eso hay jóvenes que tienen impulsos animales carnales hacen cosas que no deben hacer porque la motivación no pensó lo que hizo y bueno la reacción la acción externa vino por eso le digo todo el mundo tiene motivación cuando usted seguramente se pelea con su esposo y le tiene que lavar la ropa usted que dice ¿tiene ganas de lavarse ¿tiene ganas de lavarse la? a ver ahora quiero ver la sinceridad de las mujeres a ver quiero ver la sinceridad de las mujeres cuando discutió con su esposo ¿tiene ganas de lavarle la ropa? muy bien esa es mi hija ¿ve? dice la verdad muy bien usted que dice pero que se la lave solo mira que me voy a poner a lavarle la ropa o sea esa motivación ese impulso interno generó una acción externa hubo algo que generó ese estímulo donde se genera en el corazón por eso Dios dice dame hijo mío tu corazón ¿sabe las veces que yo dije mire realmente el Espíritu Santo es tan bueno mire yo me río porque realmente el Señor se debe reír conmigo porque ya hay momentos que yo me hago la dura cuando me ha tocado a veces discutir con mi esposo y yo dije pero y está ahí la ropa para lavar yo dije pero que se la lave él no la pienso lavar porque estoy furiosa ¿usted cree que porque soy pastora no me enfurezco? también ¿usted cree que porque soy pastora no me vienen las ganas de no lavarle la ropa? también digo no le voy a lavar la ropa ahí va a quedar que se la lave él porque yo estoy furiosa y me estoy haciendo la mala ¿verdad? y en eso que empiezo a orar Señor le digo no pienso lavarle la ropa entonces empiezo a hablar con el Señor y empiezo a ver la ropa y ya la empiezo a ver con cariño y dije ah sí la voy a lavar yo dije no la voy a lavar porque yo sé que esto me hace bien a mí entonces como que uno termina aflojando por ahí y como yo sé que usted no es la excepción le debe pasar algo medio parecido ¿verdad? entonces ¿yo qué veo en esas cosas? veo que obviamente el poder de Dios el Espíritu Santo va haciendo cada vez una obra mayor entonces esos son los momentos donde usted puede ir comprobando que verdaderamente usted está siendo transformado porque capaz que antes al comienzo y capaz que ni se la lavaba ni se la lavaba porque estaba embroncada pero como que ya hay algo que va redorgullendo dentro de uno y uno dice no al fin y al cabo entonces hay algo que va generando ese impulso de transformación de cambio así que ya saben lo que tienen que hacer todas las esposas ¿verdad? aunque le dé bronca empiece a hablar con el señor y va a ver que va a estar feliz y contenta de lavarle la ropa no es para que alguno diga oíste lo que dijo la pastora ¿no? lavame la ropa no tampoco es así porque Dios ¿eh? así que tampoco es hacerse el mandombio entonces Dios va a probar mis motivos mis motivaciones Dios tiene que estar chequeando por qué le estoy sirviendo al señor usted por qué entra al grupo a servir al equipo por qué se mete al equipo evangelismo de damas de jóvenes de músicos de esto de lo otro de aquello porque más allá de que usted diga porque tengo el llamado pero constantemente Dios tiene que chequear mis motivaciones para que nunca perdamos la motivación correcta servirle por amor para engrandecer el reino de los cielos ¿me está entendiendo? entonces desde el momento en que yo sirvo de envidia porque si el otro está yo también puedo estar la motivación ya está errada ya está errada entonces donde la motivación no es la correcta va a haber ausencia de presencia de Dios ¿me está entendiendo? o sea donde usted hizo algo porque tan solamente el otro lo hizo y usted no quiere ser menos ya la motivación está errada entonces todos los días Dios va a estar chequeando su motivación y la mía ¿qué es la motivación? el estímulo interno que genera una acción externa ahora ¿de dónde sale esa acción? ¿de dónde sale? todo sale del corazón lo bueno y lo malo por eso es que dice la palabra tal cual es su pensamiento en su corazón así es él como piensa su corazón es como usted hace y como usted piensa es como usted está motivado a hacer algo bueno o hacer algo malo porque lamentablemente a veces vemos situaciones que cuando el hombre engañó a la mujer y la mujer se siente motivada a hacer lo mismo para pagarle con la misma moneda ¿se da cuenta? eso es una mala motivación porque los dos terminan perdiendo y no solo de los dos la familia termina perdiendo y se pierde lo que había de Dios en ellos entonces cuando un hombre o una mujer dijo me las hizo me las va a pagar le voy a pagar con la misma moneda para que le duela como me dolió a mí listo ahí está dejando ver la motivación que hay en su corazón ¿me está entendiendo? entonces lo que esa persona no entiende que el daño no va a ser para el otro mayormente el daño va a ser para esa persona misma que se quiere vengar haciéndole lo mismo al otro ¿me está entendiendo? entonces constantemente Dios tiene que chequear en el ministerio la motivación porque puede que un día su motivación sea buena y correcta pero ¿y qué garantiza que toda la vida toda su vida en el servicio su motivación va a ser la correcta? ¿y qué tal si en el camino el diablo envía esos secuaces que tiene y usted empieza a poner el oído a cosas que no tiene que poner su motivación va a cambiar ¿me está entendiendo? usted ya no va a ver con los mismos ojos como veía antes usted no va a amar como amaba antes usted no va a servir como servía antes por eso empiezan las excusas no, no tengo tiempo como alguien dijo me dijo en un momento no pastora yo tengo que dedicarme a mi familia y lo dejaron a Dios ahora ¿usted cree que Dios es digno de ser dejado por la familia? si la familia vino como una bendición de Dios entonces cuando alguien está poniendo de excusa la familia para no servir a Dios obviamente sus motivaciones ya están erradas entonces todos los días Dios va a poner a prueba las motivaciones del corazón usted tiene que chequearse ¿por qué viene a cada reunión? ¿cómo viene a cada reunión? ¿cuál es la motivación que lo trae a cada reunión? ¿me está entendiendo? porque si algo se hace costumbre si algo se hace por envidia si algo se hace por contienda si algo se hace por vanagloria usted tiene que saber que esas motivaciones están erradas y desviadas y donde las motivaciones están erradas y desviadas eso habla de ausencia de carencia de la presencia de Dios ¿me está entendiendo? por eso después vemos algunas situaciones y es porque la motivación no fue la correcta por eso dice acá versículo 3 te ubilló te hizo pasar hambre y te sustentó con maná comida que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero el versículo anterior dice la segunda parte te trajo estos 40 años en el desierto para humillarte para probarte y saber lo que estaba en tu corazón lo que estaba en tu corazón entonces qué bueno que usted pueda preguntarse qué hay en mi corazón obviamente ese chequeo esa prueba entre usted y Dios 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 sabe lo que hay en su corazón pero usted también lo sabe usted no ignora lo que su corazón siente ¿verdad? por eso dice la Biblia perverso engañoso y perverso es el corazón del hombre ¿quién lo conocerá? y el Señor dice yo y Agüe que escudriño la mente y el corazón del hombre para darle a cada uno lo que sus hechos merezcan para darle a cada uno o sea que ¿quién conoce un corazón engañoso? solamente Dios ¿quién conoce un corazón perverso? y solamente Dios porque sólo Dios sabe hasta dónde puede llegar un corazón engañoso y perverso porque aún el más perverso y engañoso es amoroso cuando quiere serlo con alguien ¿verdad? cuando usted quiere mostrar su simpatía con alguien y es capaz de hacerlo pero cuando usted quiere mostrar sus rechazos con alguien también es capaz de hacerlo ¿o no? ¿o no? ¿o no? ¿y entonces? ¿por qué Dios necesita constantemente chequear la motivación de nuestro corazón? ¿sabe para qué? para que no se nos suba el corazón por eso siempre necesitamos un control cosa que si vemos que se van subiendo los humos inmediatamente alguien nos haga volver a la realidad y cosa que si alguno se está humillando a tal punto que se siente la piel piltrafa no ahí no hay que levantarlo hay que equilibrarlo ¿vio? las motivaciones ¿por qué hago lo que hago? ¿usted se preguntó? usted dijo yo por ejemplo préstame su nombre Brigitte Morón ¿por qué hago lo que hago? ¿y qué respuesta tuvo? usted ahí José Ramos yo José Ramos ¿por qué hago lo que hago? usted tiene que tener la respuesta del por qué hace lo que hace bueno yo estoy ahí porque ahí va la chica que me gusta más vale que te mande a muda yo estoy ahí porque hay un chico que me gusta si esa es tu motivación más vale que emprenda la retirada porque si la motivación está errada no sirve hay ausencia de la presencia de Dios como algunos dicen no yo voy allá porque no piden plata ¿sabía usted? hay uno dos ignorantes aborrecedores de lo bueno que han dicho no, no vamos más y la visión porque ahí se habla mucho de plata entonces están en un lugar en una posilga que no glorifica a Dios pero están ahí porque no se pide plata por eso están como están ¿me está entendiendo? entonces usted fíjese la motivación estar en un lugar donde no se pide plata según ellos ¿me está entendiendo? entonces ¿cuál es la motivación? ¿cuál es la motivación? ¿qué me motiva que me impulsa a permanecer fiel a Dios? ¿qué me impulsa a seguir firme y adelante aunque los demás en mi casa hagan lo que quieran hacer? porque hemos visto casos de eso familias desastrosas y una persona se mantiene firme y fiel a Dios entonces ¿qué le motiva a esa persona a seguir firme y fiel a Dios? entonces cuando usted chequea sus motivaciones y están correctas entonces eso habla de la presencia de Dios ¿me está entendiendo? y tercero todos pasamos por un tiempo de espera todos pasamos por un tiempo de espera Dios prueba nuestro tiempo Dios prueba mis motivos pero también Dios va a probar mi tiempo de espera Dios va a probar mi tiempo de espera todo tiene un tiempo de espera por eso los que vinieron para que se les dé título se fueron porque querían título nada más ¿me está entendiendo? gente que quiere título ay no yo soy profeta a mí el Señor me usa como profeta así que consideres mi estatus entonces gente que así como entró por esa puerta buscando títulos así se fue porque esto no es cuestión de que yo quiero que me reconozcan primero vamos a chequear motivaciones primero vamos a chequear entrega primero vamos a chequear fidelidad porque no solamente lo hace Dios obviamente la autoridad de una iglesia también tiene que chequear a las personas porque estamos hablando de un servicio a Dios y no es juego y no es cualquier cosa y no es venir yo quiero ser tal cosa pero ya lo quiero yo quiero micrófono así todos pasamos por un tiempo de espera todos 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 en la medida en que haya gente que no se determina a tomar un compromiso con el Señor su tiempo de espera va a ser mucho más largo en la medida en que haya gente que no se determina estudiar la palabra de Dios su tiempo de espera va a ser mucho más largo y puede que nunca llegue el cumplimiento si es que nunca se determina a tomar un compromiso con Dios por eso hay gente que siempre calentará asiento y no porque yo lo diga sino porque la gente no se determina a entrar en un compromiso con Dios no se determina a entregarle a Dios el corazón como Dios le dijo dame hijo mío tu corazón yo no sé usted pero yo personalmente en mi amor a Dios en mi amor por Dios y los años que llevo sirviéndole yo no concibo que haya un cristiano que lleve años en Dios diga amar a Dios y no le esté sirviendo ¿me está entendiendo? ¿entendió lo que dije? tiene que llegar el momento donde algo se revolucione dentro suyo que diga no puedo seguir sentada calentando un banco porque el mismo Espíritu Santo le va a activar a despertar lo que Él ha puesto en usted pero tiene que llegar un momento en que usted voluntariamente quiera despertar lo que hay de Dios en usted porque si usted no despierta lo que hay de Dios en usted aunque usted no lo despierte Dios le va a pedir cuenta porque ya se lo entregó de todas maneras porque si no Dios haría acepción de persona diría a este sí le doy a este no a este sí a este no y Dios no hace así todos tenemos algo de parte de Dios y si usted no lo aviva no lo activa no lo despierta aunque usted lo deje dormir y deje que eso se seque tiene que saber que de toda manera Dios le va a pedir cuenta de lo que le dio y usted no usó ¿me está entendiendo? ¿Dios se lo va a demandar? y aquellos que dicen no pero pasa que yo no estoy de acuerdo con el pastor por eso yo no sirvo me quedo ahí sentadito pero es que si no está de acuerdo con el pastor está de más en este lugar ¿me está entendiendo? una persona que dice no yo no estoy de acuerdo con el pastor esto es simple si usted no tiene el corazón del pastor usted nunca va a funcionar entonces usted está en el lugar equivocado porque está para criticar para murmurar para injuriar no para hacer la obra de Dios entonces nunca esa persona va a hacer absolutamente nada nunca va a servir a los planes de Dios porque su corazón no está alineado primero a la palabra de Dios ¿y qué dice la palabra de Dios? que hay que respetar y obedecer las autoridades que están puestas de parte de Dios y si usted no se alinea a una autoridad de Dios quiere decir que está errado su motivación está equivocada todos pasamos por un tiempo de espera todos ahora si usted deja que ese tiempo de espera se pase se pase de los límites es como el bebé Dios ha determinado que un bebé dentro del vientre de su madre tiene que estar gestándose nueve meses ¿verdad? ese es el tiempo de Dios ahora ¿qué pasa si un bebé está doce meses en el vientre de la madre? ¿eh? se muere ¿por qué se muere? porque se pasó el tiempo ¿qué pasa si un bebé nace a los tres meses? cuatro meses se muere también porque se apresuró al tiempo entonces usted fíjese que ambos extremos dejar pasar el tiempo de la espera y apresurar el tiempo de la espera produce muerte entonces todos tenemos que aprender a estar en el tiempo de espera que es correcto y necesario para cada uno de nosotros ahora cuando usted está dejando pasar el tiempo y sigue dejando pasar el tiempo y no toma compromiso con Dios sencillamente porque no quiere compromiso en la iglesia y bueno lo lamento por usted vegetará el resto de su vida por eso mediten estos tres puntos mire podríamos hablar de muchos más pasos pero es el único que me interesó en esta noche prueba del tiempo prueba prueba de mis motivos o mis motivaciones y prueba del tiempo de espera todo esto donde se prueba en mi corazón por eso Dios pide el corazón dame hijo mío tu corazón y si nosotros se lo entregamos como él lo pide y obviamente tenemos una vida espiritual asegurada en él si nosotros se lo entregamos que él lo maneje como él sabe manejarlo y tenemos una vida bendecida con él ahora pero si yo solo le voy a entregar lo que me conviene y me voy a dejar lo que a mí me gusta manejar y bueno que cada uno se la arregle con Dios pero esto usted tiene que saber que usted va a tener que entrar tantas veces al desierto con Dios como su vida espiritual lo necesite y cuando entramos en un desierto ¿cuándo dije? ¿cuándo entramos en un desierto? ¿solo porque la persona está mal y necesita una corrección de Dios? no ¿cuándo entramos en un desierto? ¿cuándo qué? ¿cuándo entramos en un desierto? ¿entendió lo que pregunté? porque todos me miran y están pensando ahí a ver a ver a qué le atino con qué me lanzo ¿cuándo qué? no solamente mire podemos entrar en un desierto para ser corregidos pero en todos los casos vamos a ser enseñados pero también hay otra etapa donde entramos en el desierto que no se entra al desierto solo por algo malo también se entra por algo superior se entra se entra al desierto por algo superior cuando por ejemplo usted a mí me ha pasado cuando uno recibe espiritualmente algo mayor uno entra en un tiempo de desierto sencillamente y sabe por qué porque no sabemos cómo manejar eso superior que nos ha venido y está bien entendemos que como dice la palabra Dios llama prepara sostiene capacita entrena todo lo que quiera pero uno humanamente tiene que saber cómo enfrentar y cómo responder a esa responsabilidad mayor que se nos ha otorgado me está entendiendo entonces no es solo no es solo que va a entrar al desierto un rebelde alguien que tiene que ser moldeado por Dios también entra aquel que recibió algo y no sabe cómo conducir si señor y ahora qué hago entonces como que entra en ese tiempo de desierto para buscar la salida en Dios me está entendiendo para mí el hecho de tomar este desafío de los primogénitos a mí me trae aflicción porque no sé cómo lo voy a manejar entonces yo sé y le estoy diciendo usted va a ser algo glorioso y yo sé que va a ser glorioso pero por dentro le digo papá no sé qué hacer cómo lo voy a hacer entonces eso a mí me desespera se da cuenta porque uno entra a lo desconocido y a lo desconocido que usted no sabe cómo lo va a manejar eso es entrar en un desierto porque usted dice y ahora ¿qué hago? ¿me está entendiendo? entonces le dije a mi hija buscame el color de la sabiduría ¿qué color tiene la sabiduría? porque ese color va a ser el traje de los chicos y qué sé yo mi hija me empezó a mostrar hay un montón de colores y digo pero aquí le va a hacer un carnaval a los trajes un poco morado un poco amarillo un poco rojo un poco verde entonces a mí eso me genera aflicción porque no sé qué color tiene la sabiduría como van a ser niños sabios entonces el traje tiene que llevar el color y usted dirá pero está loca la pastora que la sabiduría tiene color sí si usted ha visto la danza los pañuelos ¿verdad? los trajes cada color tiene un significado espiritual así que no sé qué color tiene la sabiduría pero tiene que aparecer el color no sé cómo va a ser los trajes pero tiene que haber trajes ¿me está entendiendo? entonces cuando uno entra en esa aflicción del no saber qué hacer uno se encuentra en un desierto porque dice ¿y ahora cómo lo hago? me metí ¿cómo lo hago? entonces ahí es donde va a venir la dirección y la guía de Dios pero me tengo que meter y atravesar y no quedarme porque el desierto no fue hecho para quedarse fue para entrar y salir aprobado y con el panorama claro de lo que usted necesita saber ¿me está entendiendo? entonces no siempre son malos los desiertos tienen su cuota buena póngase de pie ¿sabes?